Este es el prototipo de plantilla inteligente que están desarrollando investigadores de la Universidad de Granada. Se trata de unas plantillas con sensores que analizan el movimiento del pie para prevenir lesiones de rodilla o lumbares asociadas a una posición anormal a la hora de apoyar la planta del pie. Permiten detectar o prevenir lesiones a través de la monitorización de la marcha o la monitorización de la carrera. Estas plantillas miden en tiempo real y de forma simultánea los parámetros de presión, aceleración y posición, algo que no hacían hasta ahora otros sistemas. El sistema está compuesto por la unidad de procesamiento y dos plantillas sensorizadas. Las plantillas están compuestas por cuatro sensores de presión. Los datos se almacenan en una tarjeta o se envían de forma inalámbrica a un ordenador. El siguiente paso es diseñar una aplicación móvil que reciba esos datos e integrar todos los dispositivos en una placa en la base de la propia plantilla. De momento, están validando el sistema en el Laboratorio de Biomecánica del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud. El funcionamiento del sistema consiste en que a través de las plantillas sensorizadas se registran los datos de la presión, de la velocidad de la dirección y del movimiento que se transmiten a la unidad de procesamiento. Las aplicaciones de estas plantillas van desde el estudio del reparto del peso de las embarazadas en la planta de los pies y su repercusión en los dolores de espalda hasta las pautas de una serie de ejercicios como saltos o carrera a los que están sometidos los deportistas para establecer su predisposición a practicar un deporte. Se prevé o se quiere aplicar también en enfermedades como el Parkinson, en el estudio de la marcha o en gente que tiene problemas del sistema de equilibrio. Sus destinatarios pueden ser deportistas que quieran mejorar su rendimiento corrigiendo la posición de los pies, médicos o fisioterapeutas para detectar malos hábitos al andar o correr e incluso aquellos ciudadanos preocupados por su salud y bienestar.